A mi me dicen el plumas, pa' que estén con el pendiente En Guanatos y Vallarta cargamos un potero, un potero, un potero De gente, el socio no se ha rajado, carna el cuento con su mano Pa' todo lo que se venga, ay, estamos Jefe 3 sigue vigente, gana el respeto y el level Ahora puro hacer billete y en una blindada les asoma el pinche El pinche rol es presidente, somos de los más buscados A como le han batallado, alfa y alta vigilan todo el charco Pa' que lo sepan, no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los callos Si se puede armar una fiesta, un DJ nos pone en viente En un tiempo no hubo nada, ya ahorita hay de todo, pero siempre siempre Eso está más que presente, chinos no nos coordinando Allá apoyo y al respaldo, a Menchito lo seguimos Esperando, son pocas las amistades Pero firmes y leales, no envidiamos los de otros Pero en una dura salgo pa' bailar, cuando sacamos nos jale Arrimense las botellas, entregan los chocobongos Pa' donde quieran le damos, yo respondo Don Julio y el gallero estamos al llavazo La mera verga, tres abran pa' rato Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los callos No, 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 no Gracias por ver el video.